Los cloroplastos son un organuro típico de células vegetales. Me gustaría que quedara claro que las células vegetales también tienen mitocondrias. Los cloroplastos son además... Los cloroplastos se caracterizan porque pueden realizar la fotosíntesis. La capacidad de hacer fotosíntesis de la célula vegetal reside esencialmente en los cloroplastos. Son capaces de generar su poder reductor, sus electrones, su ATP y usando CO2 son capaces de fabricar materia orgánica. Así que en cierto modo son la base de los compuestos orgánicos de la que nos alimentamos los organismos heterótropos. Como fuente de energía pueden utilizar la luz. Como dador de electrones cogen el agua. Y en una reacción que básicamente es inversa de lo que hacen las mitocondrias, pues son capaces de generar compuestos orgánicos y también oxígeno. Como os podéis imaginar, esta reacción es bastante cuesta arriba y está bastante al límite. Es difícil de hacer. Parece ser que el oxígeno que hay en la atmósfera viene realmente de la aparición de la fotosíntesis. Antes de la fotosíntesis hubo bacterias que podían, antes de la fotosíntesis en células vegetales eucariotas, hubo bacterias, las eubacterias, determinados tipos de ellas, como las cienobacterias, que eran capaces de hacer la fotosíntesis. Bueno, lo siguen siendo. Y parece ser que esta fotosíntesis fue la que generó el oxígeno que hay en la atmósfera y la que permitió a los organismos heterótrofos, que hasta entonces serían anaerobios estrictos y huirían del oxígeno, ya que es bastante tóxico, convertirse en los organismos heterótrofos que conocemos hoy en día, altamente eficaces quemando compuestos de orgánicos. La atmósfera que tenemos en la actualidad se debería probablemente a esa actividad de la fotosíntesis. Y de hecho, el oxígeno debería seguir y seguir subiendo, pero parece que llega un punto en la atmósfera que cuando se alcanza, se pasa, pues la probabilidad de que haya incendios y otros problemas es muy alta y por lo tanto se acaba ajustando la cantidad de oxígeno, llega a un límite y se estabiliza. Bueno, fueron descritos mucho antes que las mitocondrias por Wormoll en 1837. Esto se debe a que son muy muy grandes. Se tienden a comparar los cloroplastos y las mitocondrias, pero realmente los cloroplastos son casi del tamaño de una célula animal. Se parecen a los mecanismos que utilizan, que es su importancia en el metabolismo de la energía, pero poco más. Engelmann, en 1894, realizó una serie de experimentos muy elegantes donde demostró que realizaban la fotosíntesis y sintetizaban el oxígeno. Así que su papel se conoce hace bastante tiempo. Debo decir que el orgánulo propiamente dicho no debería ser el cloroplasto, sino que deberíamos hablar de plastos. En realidad, las células vegetales embrionarias tienen unos orgánulos de doble membrana, parecidos a las mitocondrias que se denominan proplastidios. Tienen su ADN, no tienen membranas tilacoides. Y luego, de estos proplastidios, se pueden formar distintos tipos de plastos, de los cuales el más característico es el de las células que hacen la fotosíntesis del parenquima fotosintético, que son los cloroplastos. Existen otros tipos de plastos en otras células. Por ejemplo, en las patatas, tendríamos plastos que almacenan almidón. El almidón se almacena dentro de los plastos y allí se hablaría de amiloplastos. En fin, hay varios tipos de plastos, pero la fotosíntesis ha eclipsado a todos y siempre se habla del cloroplasto. Cada tipo celular tiene el suyo adecuado. Todos derivan del mismo orgánulo original. Los cloroplastos se encuentran situados en el citoplasma de la célula vegetal. Los cloroplastos son tan grandes que ocupan todo espacio que casi son en el citoplasma. Fijaros, esto es un fragmento de una célula vegetal. Esta es la pared de la célula. Esto que vemos aquí es el citoplasma. Esto es la vacuola, que lo que hace es empujar el citoplasma contra la pared vegetal para que la célula se pueda nutrir. Y esta cosa gigantesca que tenemos aquí es el cloroplasto. Está llena de membranas por dentro, que son los tilacoides. Fabrica sus propias grasas, tiene su almidón, hace proteínas, es muy complejo, mucho más que las proteínas, que las mitocondrias, perdón. Esto es el resto del citoplasma. Y aquí tenemos estas cositas que son las mitocondrias. Comparad una mitocondria con un cloroplasto. Te falta bastante imaginación para compararlas realmente. Lo que es parecerse, parecerse, pues no tienen mucho parecido, al menos morfológico, aunque es cierto que estructuralmente y en funcionamiento les podemos encontrar similitudes. Bien, gran tamaño, en torno a las 8 micras. Obviamente no hay muchos, aunque las células vegetales son enormes, pues solo tienen espacio para unos 20 o 40 cloroplastos. A diferencia de las mitocondrias, tienen una gran capacidad de síntesis, pueden hacer muchas cosas y forman buena parte de los compuestos de la célula vegetal. Buena parte del metabolismo de la célula vegetal corre por su cuenta. Dentro es característico la presencia de una tercera membrana, además de la doble membrana, que es los tilacoides, que se agrupan formando estas pilas. Cada pila es un granum, el plural de los granum de un cloroplasto se denomina grana, cosas de las declinaciones en latín. En este caso, como tenemos tres membranas, podemos distinguir realmente seis espacios distintos. Una membrana externa, una membrana interna y una membrana tilacoidal. Entre la membrana externa y la membrana interna vamos a tener un espacio intermembrana. Por dentro de la membrana interna vamos a tener un espacio, que en este caso se denomina estroma. Y luego dentro de los tilacoides hay unos pequeños espacios, muy pequeñitos, que se van a denominar lumen tilacoidal o espacio tilacoidal. Vamos a ver un poco lo principal de cada uno de ellos. La membrana externa no es permeable y tiene muchas porinas, se parece pues a la membrana externa de la mitocondría. La membrana interna, de nuevo, no es impermeable. Es bastante permeable. Hay transportadores proteicos, hay canales proteicos, pero no es impermeable iones. Así que no va a tener que ver aquí con el gradiente de protones. El espacio que queda entre las dos membranas, el espacio intermembrana, tiene unos 10 o 20 nanómetros de espacio, parecido a las mitocondrias, y su composición es esencialmente igual que la del citosol. Es más una cuestión estructural que funciona. Porque aquí las funciones de la fotosíntesis han sido realmente trasladadas a esa nueva membrana, que es la membrana tilacoidal. Bueno, por dentro de la membrana interna tenemos el estroma. Es muy complejo, es como si fuera el citoplasma de una gran bacteria, y tiene casi de todo lo que se pueda ocurrir. Ahí se almacena el almidón, tenemos el ciclo de Calvin, que sirve para formar los azúcares a partir de gliceraldehidro-3-fosfato. Hay copias de ADN circular, mucho más grandes que las de las mitocondrias y comparables a las de las bacterias. Tiene sus propios ARN mensajeros de transferencia, tienen ribosomas mucho más grandes que los de las mitocondrias, 70S equivalentes a los que tienen las bacterias de verdad y no las mitocondrias. Maquinaria para la replicación y transcripción del ADN y de la traducción, un montón de cosas. Pese a todo, en plantas superiores, muchos genes han sido trasladados al núcleo, y muchas proteínas se forman en el citosol y luego son incorporadas al cloroplasto. Pero aún así, el cloroplasto es realmente muchísimo más complejo que una mitocondria y puede sintetizar muchísimas más cosas. Bueno, la tercera membrana, la membrana tilacoidal, originariamente aparece como una invaginación de la membrana interna y está formada por una serie de tubos y de pilas. Eso forma los grana y los túbulos. Ahí, en esa membrana, es donde nos vamos a encontrar los fotosistemas, donde nos vamos a encontrar el transporte electrónico y donde vamos a encontrar la ATP sintasa del cloroplasto, que se le llama C-ATP sintasa. Y luego, ese pequeño espacio que tenemos ahí, el espacio tilacoidal, tiene muy poquitas cosas, pero lo que quiero destacar es que es el lugar donde se van a bombear los protones. Fijaros cómo es distinto un cloroplasto de una mitocondria. ¿Por qué? Porque en la mitocondria la membrana interna es impermeable, pero aquí no es impermeable. Sin embargo, topológicamente los espacios son comparables. En la mitocondria se bombean los protones hacia afuera de la membrana interna y aquí se bombean hacia el interior del grana, que son dos espacios equivalentes y funcionalmente van a realizar algo parecido.